Y ahora entramos en Solares. ¿En Solares? Cuatro huevos son dos pares. Y seis, media docena. ¿Qué más? ¿En Solares no te pares? En Islares no te pares, en Cerdigo no te digo, y en Liendo pasa corriendo. Pero de Solares me diste las apellanas. Para ti se ven de a la 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 la. ¿Cómo calles a montañas a mi rebaño? Que te vuelves que la presa. Que te pate el engaño, que te mueres de la presa. En las redes te la engaño. ¿Qué me gusta? La que nos guila la moza, y la que nos guila el agua. El viejo bebe que me di, y tu voz canta cantando. Montañesa, montañesa, no va a lugar ni del ángel. ¿Te recuerdas de nuestros tiempos modos que venimos aquí a comer los quesos panteros? El quesuc. El quesuc, ¿dónde...? De la vicinia. De la vicinia. De la vicinia. De la vicinia, de la vicinia. Y que vino, ¿eh? ¿Qué vino? Madre mía, moa. Los quesucos pasiegos. Los quesucos pasiegos. Los quesucos pasiegos.